Se registró un accidente en la vía nacional que comunica San José del Guaviare con el retorno, pero especialmente en el sector de Caño La Fuga. Según las primeras informaciones, pues se trataría de una motocicleta que se habría salido de la vía. Para conocer más detalles, pues hasta ahora vamos a saludar al coronel Dalmiro Eras. Él es el nuevo comandante del Departamento de Policía. Coronel, muy buenos días y bienvenido. Laura, buenos días. Un saludo especial a ti y a toda la audiencia. Y atento aquí a cualquier situación que pueda presentarse con la bendición de Dios. Sí, coronel, pues hablemos de esta situación del accidente de tránsito que se registra en la vía hacia el municipio del retorno. ¿Qué se conoce hasta el momento? ¿Dejan una persona fallecida? ¿Qué se sabe de la víctima? Sí, la víctima corresponde a... El hecho se presentó exactamente a eso de las 21 a 15 horas en el kilómetro 63 más 450 metros en la vereda La Fuga, como tú lo indicas, jurisdicción del municipio de acá de San José del Guaviare, en donde resultó una persona de sexo femenino fallecida, quien en vida respondía el nombre de Joan Alejandra Puente Reyes. Los móviles del hecho se circunscriben exclusivamente, según la hipótesis de nuestros funcionarios de especialistas en accidentes de tránsito, nuestro policía de carreteras corresponden básicamente a que el vehículo tipo automotor se sale de la vía y colisiona con las barandas que se encontraban en las partes laterales de la misma, generando el deceso de esta persona. Básicamente es la situación que podemos tener de momento. Sí, ella, el cuerpo ya fue recuperado, coronel. Sí, de manera inmediata nosotros acudimos al sitio, ahí con el apoyo de nuestro ejército, se hizo el respectivo levantamiento contra las unidades nuestras de Sijín, de Necropsia, y se realizó todo el tema que corresponde al acopio probatorio para que ya la autoridad competente adelantara la investigación correspondiente. Y coronel, en el momento, bueno, el exceso de velocidad habría sido una de las posibles causas, pero el tema de la iluminación en la vía, ¿qué otros factores pudieron hasta el momento de pronto ser también una de las causales de este accidente? Sí, se trata de una vía asfaltada, una vía que las características como tal no son las mejores para indicar que se pueda hacer uso de una velocidad superior de pronto a la permitida. Hablamos de 80 kilómetros por hora y al hablar de exceso de velocidad, pues supera ese top de velocidad. La vía no lo permite y en ese entendido, lógicamente, cualquier situación o maniobra que le impida realizar al conductor del vehículo puede generar algún contratiempo. En estos casos, estos tipos de accidentes y lo más difícil es la pérdida de la vida del conductor o de los acompañantes, en cierto modo. Sí, coronel, ¿se sabe cuántos años tenía la víctima? Sí, se trata de una señora ya de, tenía entre 28, 35 años aproximadamente, porque no lo pudimos determinar de momento, pero en esto, Laura, la verdad es que en esta época de Sembrina el llamado es a invitar a la comunidad a observar de pronto la prudencia, la prudencia y especialmente no conducir en estado de embriaguez. Definitivamente esta es la invitación que estamos y seguimos haciendo para que este tipo de situaciones no se presenten. Pero el tema de embriaguez, ¿se maneja en este caso o está descartado? No, de momento no lo podemos indicar que la persona fallecida haya estado bajo efectos de bebidas embriagantes, no lo podemos indicar, no está determinado dentro de la hipótesis que tenemos. Ya es la autoridad competente la que se encarga de determinarlo con unos estudios más profundos, estudios de laboratorio, porque así a primera mano no lo pudimos percatar. Pero sí, ciertamente la hipótesis va encaminada a un exceso de velocidad. Muy bien, pues eso entonces en materia de este accidente que se había registrado sobre las 9 de la noche de anoche en el sector de Caño La Fuga, vía que comunica San José del Guaviar el retorno, mucha prudencia definitivamente para todos los conductores que se movilizan en las vías en el departamento y también hacia otra región del país. ¡Gracias!